Uy, me acuerdo de que este es difícil, huevón. Me acuerdo de que este era jodido en una parte. Me acuerdo de que comenzaron a salir en diagonal, ¿sí? Aquí es cuando se pone difícil. Es cuando la canción se pere en lo rico. Ay, mierda. Es que me acuerdo de que ese pedacito de ahí se vuelve a repetir y con estas bichitas y... Más jodido imposible. Más jodido imposible, más jodido imposible. Ay, verga. Ay, voy a hacer la misma niña de acá. Ay, voy a hacer la misma niña de acá. Ay, coño. Se me olvidó que he cambiado de dirección. Ay, no, 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 no. Ahí te maldice 15 veces la arañita Sincronización Andrea Oroz 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 Oh got it Ay uno en el otro Uuuh gota madre Coño su madre Uuuh gota 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 madre Uuh 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 gota madre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.